Ingresa a www.e-pupul.com Pupul.com El discurso tradicionalista El Pau Guadillo de Yara Lleva la calina también Y no se que es que va el pedo Está bueno Es que no tengo la llave El día, Padre, por favor Ahora, señoras y señores ¿Usted me deja descarga? ¿Usted me deja descarga? ¿Usted me deja descarga? ¡Uno! ¡Dos! ¡Ré! ¡Triba Guadillo en la alupación caucha! ¡Triba Guadillo en la alupación caucha! ¡La carrera! ¡Fue bien, chica! ¡El aplauso para todos los participantes! ¡A ver, un fuerte aplauso! ¡A ver, un fuerte aplauso! ¡Venga, un fuerte aplauso! ¡Venga, un fuerte aplauso! ¡Ahora!